Trabajan ahí, como trabaja Fabián, como trabajan las 40 personas que te dicen. Son 40. Sí, en las dos fábricas. En una fábrica hacemos camas, en la otra hacemos muebles también de dormitorio, pero que tengan cajones, que son los roperos, piezas de luz, cómodas, chisconía. Y en este momento, hace poquito terminamos un vestuario, y es un comedor grande también, con duchas y todo eso, pero, digamos, está orientado al personal masculino, digamos, no tenemos eso mismo para el femenino en este momento, pero tenemos otro sector de la fábrica que sí lo podemos adaptar, y de hecho, si bien estamos terminando los sanitarios, todo eso, se puede dejar reservado para el personal de sexo femenino que esté en la planta, que vaya a estar en un futuro en la planta. Las chicas tienen su... Sí, sus baños. Sus baños, sus baños, todo, pero dentro de lo que es la parte administrativa. Que es el lugar donde ella trabaja. Yo pienso que si ya se logra hacer un vestuario para mujeres, es una granza importante, más allá de después, se contrate o no una mujer, digamos, ya el hecho de poder pensar... El hecho de pensarlo, sí. Sí, y de ser en el trato igualitario, ¿no es cierto? O sea, son mujeres, son hombres, no sé, qué sé yo, tu trabajo es este, lo cumpliste bien, si no, bueno, lo vas a ir por el mismo tipo de trato, yo estoy en contra de eso, che, porque es mujer no haga tal cosa, obviamente, no lo vamos a... No sé, ¿por qué no? Pero estoy hablando de levantar madera, pero nosotros no tenemos ese trabajo, digamos. Ni ese trabajo tampoco. Ni para los varones tampoco. Ni para los varones tampoco. Claro, claro. Como dijo Kari recién, si hay que levantar algo pesado, tenés los elementos necesarios para que no hagas fuerza. Exacto.